Varios cientos de personas pasaron durante la mañana de este martes 30 de noviembre por el frontón de pelota de vitibudino para recibir una dosis de refuerzo de Pfizer. Se trataba de personas mayores de 51 años residentes en las zonas de salud de Aldea Dávila, Lumbrales y Vitibudino y que habían sido vacunados con la monodosis de Janssen a principios del verano. La vacunación comenzaba a las 10 de la mañana con una importante cola a las puertas del centro de vacunación, una cola que una hora después había desaparecido gracias al gran trabajo del equipo sanitario y a los voluntarios de protección civil de Vitibudino. Además de personas nacidas en 1970 y años anteriores también se procedió a la vacunación de los usuarios de Asprodes. Cabe destacar en esta jornada de vacunación masiva el gesto de varios establecimientos hosteleros de vitibudino a iniciativa del ayuntamiento que cedieron sus estufas de gas para aliviar el frío al equipo de enfermería principalmente por ser las que más sufren las bajas temperaturas del pabellón al permanecer prácticamente inmóviles en sus puestos de vacunación y control. Tras un descanso de hora y media para comer la jornada de vacunación continúa por la tarde a partir de las tres y media para concluir a las siete de la tarde. Después de esta primera jornada de dosis de refuerzo para los vacunados con Janssen de más de 51 años la próxima convocatoria de vacunación será el jueves 9 de diciembre pasado el puente de la purísima para los vacunados también con el suero de Janssen. Será entonces cuando llegue el turno a los nacidos entre 1971 y 2003 residentes y mutualistas en las zonas de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitibudino de entre 18 y 50 años de edad. La jornada de vacunación en el frontón de pelota de Vitibudino comenzará a las 10 de la mañana con los nacidos en 1971 y concluirá a las 2 de la tarde con los nacidos en 2003. Entre ambas convocatorias la previsión es vacunar con una dosis de refuerzo de Pfizer a 1.650 personas que habían recibido la monodosis de Janssen. Gracias. 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 Gracias.